Hola que tal mi gente, bienvenidos a otro video más de Xenico, señores voy a probar por primera vez en mi vida ceviche Ni en República Dominicana, en ningún otro lado he probado esto, así que acompáñenme a probar la delicia que tanto hablan del ceviche Así que ya tu sabes, recuerden suscribirse y dejen su like, nos vemos ahora Bueno señores, estoy ahorita en un lugar que hay un youtuber peruano que habla mucho de comida, se llama el Cholo Mena Entonces él dijo que esta cevichería era buenísima, así que vamos a ver, porque tiene que ser espectacular si él lo dice Y es mi primera vez, como dije, que voy a comer ceviche, ¿sí o no la Ugi? Sí, se llama Pescadería Irma Irma Y está en la 13 del año 8 Ya tu chavo Bueno señores, ya llegamos y hay un par de gente Miren señores, para que vean, creían que el letrero estaba allá, pero es ese Ya ustedes saben, no se me agarran y están preparando el ceviche Sí, la señora Irma Mírala allí 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 Este es el poco Mírala allí Y este es el mediano, ¿ya? Mírala allí Bueno señores, por fin vamos a probar el ceviche peruano por primera vez Y también que la gente me estaban diciendo mucho que yo tenía que probar chicha morada, pero hecha en casa Entonces, dale un paneo aquí a la señora Esto aquí, todo es natural, todo es natural Y la señora Irma está ahí Hola señora Irma Mira la señora La señora Irma te vende el pescado Fresquito Y de ahí te haces tu ceviche Ya estás usado Estamos llevando hasta tilapia a la casa Entonces vamos a probar señores, el ceviche por primera vez peruano Esto es como se llama, ujita ¿Eso? Choclo Choclo, ¿no? Vamos a probar el choclito A ver A mírala los ojos Pero coge el pescado con todo y cebolla A ver Qué buen servicio Esto está demasiado bueno No, 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 dame el celular Venga a ver, ponte aquí Ponte aquí, espérate Yo tengo que dar una probadita de ella, miren Dime la verdad Señores Espectacular Déjame, déjame, dame Miren señores Esto trae camote Camote que allá en mi país le dicen Batata Batata Pescado Pescado Cebolla Y el juguito Dale, dale, dale Qué bueno señores Qué bueno Y yo que le tenía miedo al ceviche Está re padre, está re puto, está re padre, está re puto Bueno señora Gris, esto está buenísimo Gracias Primera vez Primera vez que pruebe ese ceviche Nunca, siempre le ha tenido miedo porque dice que es pescado crudo Nunca tenía miedo y por fin Vamos a probar la chicha ahora Ahora sí No, ya tenemos donde venir a almorzar Ahí sí Ahí tienes bigote de chicha Hay diferencia Hay diferencia total a una chicha hecha en casa que es una chicha que deja que venden donde fuimos Como guón, ¿no? Ajá La verdad que sí Señores, estoy demasiado ¿Cuándo tú has visto a Chineco comer ceviche? Toda la vida nunca le ha gustado No, le tenía miedo Sí Yo no voy a comer pescado crudo Míralo comiéndoselo Bueno señores Estoy encantado con el ceviche Ya se volvió mi plato favorito Pero de aquí Explico rápido Según lo que yo estoy escuchando Este ceviche es de cojinova Ajá, ahí Pim Bueno, lo que queda Porque se lo ha comido todo Bueno, estoy enamorado Señores Se me olvidó probar Esto de aquí El camote Delicioso Bueno señores Como quedé enamorado del ceviche Voy a seguir bajándome En mi ceviche Así que ya ustedes saben Bueno señores La Uy vino aquí a comer Está comiendo su cevichito No estuvo tan bueno Que me pidió uno para llevar Y se pidió uno para llevar Como ustedes están escuchando De tan bueno que está Y le voy a explicar Y le voy a explicar algo Ahora Señores Otro dato curioso Es que esa señora Tiene 30 años Haciendo ceviche Y en su local Y yo le pregunté Por la chicha morada Natural Si ella la hace Con maíz morado Real Y efectivamente Si señores Esta chicha es Pura chicha De maíz morado Espectacular señores Así que ya tu chau Bueno señores Esto es tilapia A panada Que también lo vende La señora Irma Donde comimos el ceviche Pero nosotros Lo trajimos aquí a la casa Para hacerlo Y ya me lo hicieron Súper bueno señores Así que vamos a probarlo Porque se ve delicioso Con su yukita Su cebolla Ya tu chau Está muy bueno Está Está súper Suavecito Miren Donde aquí Aquí A ver si se ve Está calientico El humo Me gusta ¿Quieres probar? No Porque me he comido Mucho ceviche Te comiste mucho Sí Señores Para que sepan Porque no lo dije Hace un ratito Y es que el ceviche Cuesta 30 soles Y es de cojinova Eso es lo que me dicen Porque yo no sé mucho De pescado Saben Entonces Ya saben el precio Pero les digo algo señores Recomendado Y les soy honesto No me están dando Ni un dólar Por esto Ni un sol Pero está espectacular Señores Así que tienen que ir para allá Señores Recuerden suscribirse Y ven en su line Tienen que venir para acá Ya tu chau No me están dando Tienas Arias